En el balneario Milpillas, al norte de Zapopan, se respira un olor fétido. Parte de las aguas marrones que vienen de Picachos se concentran hoy en lo que solía ser una presa de agua limpia que la gente utilizaba como alberca. Los vertederos de Picachos y de Hazards se encuentran a pocos kilómetros de ahí y desde allá fluyen líquidos contaminados con metales pesados, mercurio, arsénico y otros venenos. Pues de hecho antes venía mucha gente pero ya ahorita como ven el olor del agua y la contaminación ya no se arrima nadie, en Bea está solo. Ya. ¿Desde cuándo empezaron a notar que venía el agua más cargada? Este, en estas últimas aguas que hubo, que fue creo que en Centipo, ahí fue donde empezaron a soltar mucho, muchísimos, el agua quietísima. Esa agua sucia desciende río abajo, sobre la barranca, hasta llegar a los poblados de San Lorenzo y Huáxtla. En lo profundo del cerro, el río toca la Comunidad de la Soledad y luego Ixcatán. Ahí los pobladores han visto como en los últimos años su ganado muere, la vegetación palidece y poco a poco comienza a secarse. Pues desde cuando, eso ya tiene como ocho años que ya se puso de, porque te digo, abajo con nosotros, por este tiempo el agua se alcanzaba como se filtra, pues se alcanza ahí, salía blanca, pues normal, así la había, pues todavía la gente como que se animaba a bañarse. Ahorita ya está, así ya no se le quitó el color. Ya no se le quitó el color. Entonces ya la gente dice, pues qué pasó aquí ya, y si no, ya va a empezar, empieza ya la que ya ves que llovió una vez. Entonces todo eso en esos días, abren los tubos, los tubos están así, no, pues baja el agua, hasta nos llega hasta, se van las sequias para regar los huertos, pues tapan todo, que no se vaya esa agua cochina por las sequias, porque te infecta todo. El vertedero de Picachos es operado por el municipio de Zapopan, mientras que Hazard es una empresa privada. Ambos vertederos se comprometieron en 2009 a realizar una serie de obras de infraestructura social y técnica para mejorar las condiciones de vida de los pobladores de La Barranca. En el documento firmado y aprobado en 2009 por la administración del panista Juan Sánchez Aldana, se creó la comisión técnica para el análisis de la contaminación del río Milpillas en el balneario de Huáxtla y en el balneario de Milpillas en la subcuenca del río La Soledad, así como la contaminación general de la zona. El municipio se comprometió a revisar la subcuenca, haciendo revisiones permanentes las 24 horas del día del escurrimiento y descargas de lexiviados en los vertederos de Picachos y Hazard. Se lee en el acuerdo tercero del convenio con los pobladores avalado por el cabildo de Zapopan, pero esa revisión nunca se hizo. Vamos por el cierre del vertedero.